Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Antes que nada, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada Sígueme en Instagram para estar al tanto de todo Y chicos, estamos aquí para sobrevivir 100 días en Springfield Sí, 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 estamos en Springfield Estoy en la casa de la familia Simpson Eso de ahí no sé lo que es Pero vengo a sobrevivir Y me voy a dueñar de la casa, lógicamente Voy a vivir aquí Me voy a hacer un huerto aquí Porque a mí me gusta hacerme huertos Así que me hago un huerto aquí Y voy a visitar a Medios Springfield Así que lo primero, vamos a entrar en la casa ¿Qué ha sido eso? Vale, vamos a entrar en la casa Oh, din dong Oh, mira, vale, 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 vale Estamos aquí con Marge Mírala, hola, ¿qué tal? Vale, estamos dentro de la casa de los Simpson Vamos a buscar recursos, que no sé si hay Oh, Homer Pero si está por aquí Homer, Dios mío ¿Qué haces aquí, brother? Uy, la televisión un poco mala, eh Pero aquí estás No hay problema Di que sí, eh Di que sí, claro que sí, bro Vale, vale, vale Vale, ¿fuera hay algo? Oh Santa Vale Vale, escucho el gato Perfecto, a ver qué más hay por aquí Esta habitación nada El garaje tampoco El coche estaba afuera, puede ser No lo vi Aquí es el comedor Vale, vamos a ver qué más hay Necesitamos lo primero Encontrar, eh Vale, voy por aquí arriba A ver, las habitaciones Mira Una foto de Maggie Oh Oh, bola de nieve Bola de nieve 2 Eh, Lisa Simpson Lisa Simpson ¿Qué tal Lisa Simpson? Vale A ver No sé quién es ese A ver qué más hay por aquí Más habitaciones Vale La habitación de Bart Simpson Ahí está, el hombre Todo tranquilo, eh A ver qué escondes en el armario Ropa Perfecto Igual te la robo, eh Qué más hace falta Vale, perfecto Vamos a ver qué más hay por aquí Esto Esto es el baño Bueno No está mal No está mal Vale, 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 vale Ahora vamos a ver Un cerdo ¿Por qué hay un cerdo en casa? Vale No preguntaré Aquí no hay nada Ah, sí Oh Mira, mira, mira Es Maggie Hola Maggie ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien Vaya vistas tienes, eh Te quejarás Oh, un cofre No hay nada Vale Bueno, pues Más o menos hemos visto Ah, mira la habitación Con un cerdito Harry Pluper Vale Otro baño por aquí Que es el baño De Homer Simpson Donde aquí se ha afeitado Y tal Vale Bien Hemos visitado la casa De los Simpson Yo me voy a adueñar De esta casa Lógicamente Y lo primero que tenemos que hacer Es encontrar víveres Está complicado Ya os lo digo ahora Va a estar bastante complicado Ah, lo bueno Es que creo que no voy a morir Creo, eh No estoy muy seguro yo Oh, espérate Esta es la casa De los Flanders, ¿no? ¿Hola? ¿Hay alguien por aquí? La casa De los Flanders Pues No veo a nadie, eh Aquí parece que No vive nadie Pero ¡Ah! ¡Oh! Vale ¡Ned Flanders! ¡Hola, Ned Flanders! ¿Cómo estás? Estás un poco extraño Pero no pasa nada No habla Vale, está aquí con su jardín Cuidado su jardín Así que déjalo estar ¿Qué es esto? Rip Bunny Lo desconozco Vale, chicos Dejadme en comentarios Cosas y me dejo Porque No estoy yo muy al tanto de todo, eh A ver Vamos a ir por aquí Vamos a investigar un poco más A ver Yo sé que esto no se debe hacer Pero yo necesito víveres Con lo cual No sé de quién son estas casas, tío Es que desconozco todo esto Conozco lo principal A ver qué más hay por aquí Vamos para allá Vamos a ver si encontramos Tenemos más cositas Que yo creo que hay posibilidad de ello Vale, para empezar Este árbol me lo llevo Y dirás tú ¿Por qué? ¿Y por qué no? El árbol me lo llevo Ojo ¿Dónde está? Vale, ya lo tengo Vale Me llevo el arbolito A ver si me da algo más Hay que sobrevivir en Springfield Es lo que hay que hacer Así que aquí estamos Sobreviviendo como campeones Perfecto Arbolito Lo que no veo yo por aquí Es hierba Con lo cual No sé si hay Chicos El Krusty Burger Madre mía Aquí está aquí Krusty Dios mío A ver A ver, a ver, a ver Uh, estás un poco raro, eh Krusty Estás un poco extraño, eh Dame una hamburguesa, brother Vale Eh... Bien Pero está raro Está extraño Parece que lleva un disfraz Vale, a ver qué más hay por aquí Mira, mira, mira Un bosque No hay hierba, ¿verdad? Qué pena, tío Vale, escucho agua Y un semáforo Perfecto A ver si después sé volver Porque igual me pierdo, eh Vamos a ir por ahí A ver qué encontramos Tenemos el colegio aquí Vamos a ver si hay alguien dentro, tío Alguien estudiando Estaba harta ahí haciendo sus deberes Buah, es enorme, eh Es enorme esto ¿Qué es esto? ¿Es un baño? Son los baños ¿What? Pero no hay nadie A ver, arriba Fuah Qué pereza ¿Qué es eso? ¿What? ¿Qué es esto? ¿What the fuck? Es igual Paso A ver ¿Qué más hay por aquí? A ver, a ver, a ver ¿Esto es otro baño? Sí, otro baño Vale No hay nada más, eh Hombre, Skinner Hola, madre Vale No hay nada en los cofres Está Skinner por aquí No sé Es que no sé si hay muchos más personajes por aquí metidos Pero claro, es que No me puedo poner a investigar todo Tengo que sobrevivir Vale, chicos Aquí tengo lo que viene siendo hierba Creo, eh A ver si puedo pillar semillas Perfecto Voy a pillar semillas Porque esto me vendría Genial A la hora de De plantar allí ¿Entendéis? Cuatro semillitas Esto me lo llevo todo, eh Yo aquí no dejo nada Vamos, perfecto Sobrevivimos en Springfield Claro que sí Sin nada, además, eh Porque Digamos que Homer Simpson Tampoco es que me diera gran cosa Así ¡Oh, la iglesia! ¿Habrá alguien en la iglesia? No lo sé Lo que nos haría falta ahora mismo Sería madera Con lo cual O bien planto El árbol este Que tengo aquí O Podría Robar un árbol Y robar madera Tampoco sería mala idea, ¿no? Vale, ya estoy de vuelta Vale Eh No sé si Homer detrás Tiene No sé si tiene algún Algún esto Pero voy a investigar Algún árbol Sí, sí, creo que tiene ¡Uh, perfecto! ¿Le robamos un árbol o qué? ¿Le robamos un poco de madera? Homer, lo siento, bro Pero lo necesito para vivir Estuve pensando Que podríamos hacer el huerto Aquí atrás ¿Qué os parece? Con lo cual Voy a colocar Mi mesa Por Aquí mismo Que parece que está hecho para ello Por cierto La casa en el árbol A ver, a ver, a ver, a ver Oye, pues No sería mala idea Tampoco vivir aquí, ¿eh? ¿Qué pensáis? Tampoco sería mala idea Pero bueno De momento Me quedo como estoy Voy a hacerme Esto Voy a hacerme así Tal que Perfecto Y debería hacerme un pico también Pero bueno No me corre El tema es el agua Ah, espera ¿Cómo hago con el agua? Necesito agua Así que Toca buscar agua Vale, chicos Después de mucho buscar He encontrado agua Me ha llevado santa rata Tuve que irme afuera del mapa Prácticamente Porque dentro del mapa De esto No había Con lo cual Vamos a empezar Me voy a hacer El huerto Tal que así 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 Y pondré el agua Aquí dentro Este es el agua que tengo Así que Tendrá que ir así Es que otra forma Tampoco tengo Vale Voy a colocar Unas semillitas Vamos Perfecto Y aquí ya tenemos Las buenas semillas Ahora Tenemos las semillas Necesitamos No sé ¿Qué podemos hacer más? Vale Tengo una idea Vale, chicos Estoy buscando El bar de Mou Porque es de noche Y qué mejor Que tomarse un respiro En el bar de Mou Y una buena cervecita Que por cierto Estos árboles aquí Me interesan mucho Porque No creo que sea propiedad de nadie Con lo cual Me los llevo ¿Sabes? Eso es lo que te digo Y ahora Yo por dónde voy Voy a ir por aquí A ver qué encuentro A ver si lo encuentro Va a ser complicado Pero a ver si lo encuentro Vale Esta es la bolera No sé si habrá alguien dentro Vamos a investigar Podríamos jugar a los bolos ¡Eh! Hay cofres Bola de Slime ¿What? ¡Wow! Oye Hay cosas aquí, ¿eh? Ah, que según vas abriendo Van saliendo cosas, tú ¡Buah! ¡Qué rayada! Vale Pero Al parecer Aquí ¡Oh! Comida Perfecto Nadie contaba con esto Perfecto 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 Tenemos comida Por lo menos, ¿eh? Eso está bien ¿Y esto? Buah Ni idea Ah, mira Aquí hay otro cofre A ver, voy a guardar esto ¡Oh! ¡Shit! Vale Me llevo estas ¡Je! Mucho mejor así Miradme Perfecto Venga Vamos a seguir investigando Chicos Chicos, plena noche en Springfield ¿El ayuntamiento era este? ¿Puede ser? Creo que sí Enfrente a la estatua Pero mi pregunta es ¿Dónde está el bar de Mou? El bar de Mou no está Chicos No sé si es por aquí Es que realmente no tengo ni idea Tío Bueno, esto es enorme, ¿eh? Esto es enorme ¡Oh! Cago en un cofre ¡Vámonos! No será el día de la suerte Hoy Y además tengo comida Mira, el bar de Mou A ver, está la Mou dentro Mira qué chulo, ¿eh? Cómo mola ¡Je! A ver, bar de Mou ¡Oh! Mira, está aquí ¡Mou! ¡Oh! Me ha mirado ¡Bar de Mou! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Ponme una cerveza Que me tengo que ir ¿Dónde está la maquinita de las músicas? Es esta de aquí, ¿no? ¡Uh! Está currado ¿No tendrás algo de comida para mí, no? ¿Eh, Mou? ¿Qué te sobre? Parece que no quiero contestar Bueno, no pasa nada Vale, pues hemos estado en el bar Así que Yo lo que haría ahora mismo sería No sé si dormir o dar más vueltas, ¿eh? Vale, hemos entrado en otro sitio El cual desconozco Se puede salir por detrás No sé Estoy Estoy visitando Springfield Pero vamos Pero bien, ¿eh? ¡Oh! Esa manzana me la llevo ¡Hombre! Toma ya Vale, no hay nada Pero esa manzanita Me la llevo yo para casa ¿Dónde está? Hombre, claro Que me la llevo, chaval Tú Trae aquí ¡Uhú! ¡Sí, señor! Somos buenos, ¿eh? Somos... Ahí hay otra, tío Va, una me llega Vale, vamos a casa de nuevo Estamos de vuelta por aquí Voy a ver cómo va mi... Mi... ¿Cómo se llama esto? Mi... ¿Flanders? Mi... Mi huerto Mi huerto no crece Qué tristeza Vamos, crece Bueno, está bien así Entonces, ahora No sé si... No sé si esta gente Tiene cofres aquí dentro ¿No, tío? Pero... Pero me había faltado un cofre, ¿eh? No tenéis cofre, en serio No tenéis nada Donde guardar nada ¡Qué tristeza, macho! A ver El gato Vale, pesado, ¿eh? Ojo Espera Ah, no Es una caja de música Tú, sal Vale Pues... Eh... Casi que... Casi que nada Porque no tengo mucha madera tampoco Ah, espera Voy a plantar esto Voy a plantarlo a... Pues aquí Si crece, crece Y si no, pues nada Le pillo un poco más de madera A este buen hombre Y... Y me hago un cofre Que si no tengo que guardar las cosas, tío Lo siento por la maca de Homer, tío Pero... Brother Yo no... Uy ¿Y por qué hay aquí una escalera? ¿What? Va, no importa Ya tengo, eh... Bastante avanzado Voy a ver cómo va... Uf Cómo va todo esto Lo que sí necesitaría sería Estar más días aquí Porque esto... Perfecto, vale El huerto está listo Me lo llevo Huertito Genial Y... Vuelvo a plantar Un poquito más Bien Bien, bien Me gusta, me gusta Me gusta Me gusta Está genial así Vale No sé si nos queda Alguien más por visitar No sé si nos queda Alguien más por visitar O no, pero... Uf Es que puede haber un montón De gente de aquí La verdad Podría ir al Badulaque Pero tampoco sé muy bien Donde queda No pasa nada No pasa nada, bro En fin Chicos Dejo el vídeo Por aquí Y si queréis que hagamos Una segunda parte De 100 días Sobreviviendo en Springfield Sobreviviendo En la dimensión De los Simpsons Dejádmelo ahí abajo En comentarios Si ve mucho apoyo Haremos una segunda parte Y seguiremos visitando A los Simpsons Así que... Poco más Un saludo Un abrazo Bye